Y se había quedado en el sur. A los 40 del segundo tiempo Osorno empató a tres. Estuvo en el umbral de la proeza. La apertura de la cuenta, cabecea Sarnari, cabecea Tupel. Y las marcas que había establecido Osorno en la planificación de Malvernat comienzan a fracasar. Luego, Rosenthal, figura importante en Católica. Churraso, acción personal. Dos a cero. Y aquí viene el tres a cero que pareció liquidado al partido. Estamos repitiendo la acción de Rosenthal. A esa altura daba la impresión que Católica no podía tener problemas jugando bien. A ratos muy bien. Fue en pase para Pérez. Y Pérez lo aprovecha. Frente a ese buen arquero. Que tiene Osorno, un hombre de primera división en el fútbol argentino. Me refiero a Sodero. Pero descuenta Osorno. Totalmente descuidado con Rales en el área chica. Observen. Tuvo Toledo en el arco. Falto de fútbol. Y eso, eso se paga. Cambió totalmente a partir del segundo tiempo. Apareció Osorno. Miren, las fallas en la defensa de Católica. Un tiro libre. Tocan esa pelota para barriga. Pasa por, entre todos los hombres de Católica, gente que acompañó a Osorno, la que usted está viendo. Y se produce lo increíble para Católica. Desde fuera del área, Arantidia, empalma el rechazo corto, después de un tiro de esquina. Y Osorno celebra el empate. Y cómo lo celebró ahí, junto a Malverná. Tenían todas las razones los sureños. Se juega el minuto 90 y una falsa, dirigió a Selman. Sirve Gómez, atención. Descuidado totalmente, Lisama marca el gol de su vida. El gol de su vida, minuto 90, surga a un rincón. Y ahora la euforia, explicado al agua, señor. Sí, al agua, pero sin piscina.